Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a mi canal. El día de hoy les cuento que es un día muy normal para mí acá en la casa y les quiero comenzar mostrando estas prendas que yo estoy eligiendo aquí viendo cuál me voy a poner para andar activa el día de hoy. Ya que planeo limpiar la sala, entonces ando queriendo ponerme algo cómodo y les quería mostrar estos sets de Glow Mod que me los estuvieron mandando y la verdad es que yo estoy enamoradísima de ellos. Todas las prendas que les voy a mostrar es en talla M y la verdad es que estos enterizos a mí me gustaron bastante porque son una prenda muy fácil y versátil a la hora de que nos podamos vestir ya que la mayoría de estas yo me las estoy poniendo con una blusa grande, una oversized y la utilizo como Viker Shorts. Entonces eso me gusta porque ya ando mi shortcito, mi top y ya solo lo complemento con una blusa grande y listo. Este negro me encanta, la verdad es que este negro lo he utilizado un montón de veces ya y lo lavo, me lo vuelvo a poner, lo lavo y me lo vuelvo a poner. Así es que aquí estaba como decidiendo qué me ponía para el día de hoy ya que estaba bonito el día, no estaba tan nublado ni con frío sino que estaba haciendo calorcito. También les quiero mostrar estos leggings que a mí me encantaron porque son súper bonitos de la parte de abajo del legging son así como bien largos como para que los podamos andar sin calcetines y nos cubren en la parte del talón. Tienen en dos tonos, un color más oscuro y un color más clarito y también lo pueden encontrar, se me parece que en el website lo vi de otro color así es que acá les voy a estar dejando en la descripción de este video el enlace para que ustedes vayan a ver a Glowmore todas las prendas bonitas que ellos tienen para hacer ejercicio para que nos motivemos, para que sintamos que andamos bonitas, arregladitas y nos pongamos a hacer limpieza como es mi caso el día de hoy así es que pues muchísimas gracias a Glowmore por estarme siempre obsequiando estas prendas para yo poderse las mostrar a ustedes vamos a comenzar con la limpieza el día de hoy nos va a tocar limpiar la sala, la cocina, los baños, los cuartos es una limpieza general, es una limpieza rapidita que yo hago en mi casa así es que las acompaño a que se motiven conmigo en el video del día de hoy como ustedes pueden ver yo comienzo con una coreografía porque a veces pongo una serie que a mí me gusta mucho y esa serie tiene muchas canciones entonces son canciones que yo me aprendí desde cuando estaba chiquecita, chiquecita cuando tenía como que será 10, 11 años yo estaba en mi plena pubertad si se puede decir así entonces a veces pongo esa serie porque me gusta bastante es una serie muy como motivadora y que es una serie muy bonita la verdad es que a mí me gustó mucho entonces es bastante musical también entonces a veces la pongo casi que para recordar esos buenos tiempos cuando yo estaba bien pequeña entonces pues ustedes me pudieron ver ahí como haciendo las coreografías porque me las ponía las coreografías de todas las canciones que salían en esa serie entonces eso es lo que yo hago siempre pongo alguna música o alguna serie, película o algo que me motive a mí a comenzar a activarme, a moverme en la casa y pues así es como yo comienzo mis limpiezas, chicas así es como yo comienzo mis limpiezas algo muy importante siempre como les digo poner algo que te motive, una musiquita y andar cómoda entonces yo por eso sí les recomiendo mucho que nos pongamos cositas cómodas ropa que nos sintamos libres que nos dé la brisa que no nos sintamos como apretadas yo por eso estoy muy contenta con estos sets que Clowman me estuvo enviando porque la verdad es que me siento muy bien a la hora de andar alrededor de mi casa haciendo ejercicio o haciendo los quehaceres traté de darle como un, cambiar los cojines del lugar no tengo muchos cojines nuevos para esta primavera creo que este verano sí estaré yendo a alguna tienda a comprar unos dos o tres cojines amarillos más que todo porque a mí siempre me gusta poner amarillo porque siento que para esta temporada va súper bien entonces eso fue lo que estuve haciendo quitando todos los cojines del sofá estuve bajando unos cojines que sean más como coloridos y estuve quitando todo todo para aspirar muy bien abajo de los sofás y puse una aspiradora robótica que yo tengo que es la que últimamente me ha estado ayudando a aspirar abajo de los sofás para yo no tener que estar moviendo entonces eso es lo que estuve haciendo el día de hoy esta limpieza que es una limpieza rapidita chicas la hago semanalmente ya después durante la semana me enfoco a veces solo en la sala solo en el baño, solo en mi cuarto solo en lavarropa, solo en la cocina pero una vez a la semana si trato de como limpiar lo más profundo que se pueda que el tiempo me lo permita cada cuarto de mi casa todo lo más profundo Gracias por ver el video 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 Yo voy a andar haciendo mi limpieza y a saber que la ducha está limpia Gracias por ver el video Ayer limpie el cuarto de juegos, ayer más o menos organizé ahí, Angelito botó esas hojas, entonces lo que voy a hacer es recoger esas hojas Y acá está muy bien limpiecito, entonces no creo que necesite ahora también darle otra barrida Porque está limpio el piso Les cuento que me encuentro muy bien, gracias a Dios, les voy a mostrar el set que escogí para utilizar hoy Miren, me decidí por el set negro, que como ustedes pudieron ver es súper cómodo para hacer ejercicio, para entrar acá en la casa A mí me encanta, a mí me encanta cómo se ve con esta, a mí me encanta cómo se ve con esta porque es como una camiseta abierta de la parte de atrás Que también es de Glowmore, así es que yo la estuve utilizando de esa forma Ya terminé mi limpieza y ahorita lo que voy a hacer es voy a almorzar, voy a almorzar unos videos que estuve haciendo En El Salvador le decimos macarrones, entonces voy a comer macarrones con crema y frijolitos ancochados, que rico Nada, también quiero animarles a que ustedes son igual que yo, que pasan en la casa, que les gusta o que están tratando de hacer ejercicio Pues sí, les invito definitivamente a que vayan y prueben las prendas que yo les estuve mostrando O que vayan y denme un vistazo en el sitio web en Glowmore para que ustedes puedan ver, tal vez ahí hay algo que a ustedes les gusta Yo se les recomiendo al 100, yo la verdad es que casi siempre que me van a ver con leggings o con ropa deportiva es de Glowmore Yo sí les recomiendo mucho porque la verdad es que toda la ropa que yo hoy utilizo de ellos me queda bastante bien y me gusta como me queda Y me siento cómoda a la hora de vestir mañana, tengo un plan para mañana y es el de pintar la isla, chicos Voy a pintar la isla otra vez de blanco para ver cómo se ve, creo que se va a ver mejor, mejorcita Entonces si mis planes son cambiar el color de la isla, ay no, ya lo estoy viendo Ahorita que la veo así me gusta, no sé, es que el azul a mí me gustó mucho para cambiarle el color a la isla Pero ya voy a cambiarla, la voy a pintar blanca, entonces por eso no voy a trapear hoy porque mañana voy a estar haciendo eso Más tarde vamos a ir por May y después vamos a ver qué hacemos durante la tarde Ya llegamos, te traerá a May, miren Maylenita y anda disfrutando Muy feliz y muy contenta, me trata, cómo no Dice que quería que le tomara un video para que subiera en la tele Eso quiere decir que le tomara un video para ponerle mis videos y que ella lo pueda venir a ver después de la escuela Voy a enseñar los árboles para ver el progreso porque a mí me encanta después de un tiempo ver los videos y ver cómo ha cambiado la casa Ver cómo ha cambiado este, pues sí, la casa Miren, sí, pero este árbol no, este árbol le cortamos, les voy a contar lo que hemos hecho acá afuera Le cortamos estas ramas porque la señora rama se cayó Se cayó y dio justo a la cerca Entonces la pandió toda, aquí en este lado, ahí se puede ver que está panda Ok, miren chicas, no sé si les conté que habíamos sembrado estos arbolitos Que son iguales a este árbol que tenemos acá en medio Entonces hemos sembrado dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez Son diez arbolitos De esos diez arbolitos solo han florecido dos Miren, estos que eran los más grandes todavía no han, no tienen ni una hoja ni nada Entonces pues estamos ahí viendo a ver si, si se iba a agarrar hojita No, no puedes contar, cortarle nada Contarle Oh, sí Y vean, acá está este otro que tampoco tiene nada Este otro tampoco, no tiene ni señas Espérame, mi amor Y está este, que este sí, miren qué bonito está Ya, ya tiene hojitas Lo estamos regando todas las mañanas Y miren cómo van ahí las hojitas Espero que sí se mantenga así bonito Y le salgan muchas hojas y se ve allá todo chulo de bonito Miren Miren qué belleza Miren qué bonita la naturaleza Ahí vamos, entonces Este ahí va muy bien Miren Este tampoco se le ve ninguna seña de que vaya a dar una planta, una hoja Aquí como pueden ver este Aquí como pueden ver este Este es desde acá No, esta es una veranera o una bugambilla Que miren ya está floreciendo acá Ay qué bella, qué belleza Ya trae flores Me encanta Entonces esta ya está floreciendo Igual esta ya Ajá, entonces ya va a tener flores Ojalá que se ponga chula Ya va a tener espinas Ajá Esa no la hemos sembrado Pero sí creo que sería buena idea sembrarla Pero creo que no este año Quizás hasta el otro año que sea más Que esté más grandecita Porque si la sacamos ahorita de la maceta Quizás se sienta triste Entonces este que también También puro chiririsco ha quedado No ha florecido nada Y allá el año pasado estaban Pero súper súper este Bonito Bonito Llenos de flores Y bien verdecitos Ahora este tampoco Este está bien pando Este está pando Sí, este hay que arreglarlo Porque está pando Y no sé si anda pando buscando el sol No, no creo Porque aquí se le pega el sol bien Entonces este tampoco Este tampoco Nada Este está inclinado Como la Torre Eiffel De París De París Ok Y este ¿Qué nos puede decir de este? Este se da señas de De que no están creciendo Este sí, ¿verdad? Este sí, ahí va Hay señas de que quieren crecer Quieren vivir Pero a mí se me hace que ya no quiere crecer nada Ajá Y nada Así estamos Aquí los niños han disfrutado mucho Hoy de estos días Que están de primavera El juego ¡Gracias!